El tema de la educación sexual integral, nosotros como iglesia estamos preocupadísimos, preocupadísimos porque esto se está introduciendo solapadamente, se está introduciendo, inclusive obligando a educadores, maestros, para que se formen con estos contenidos que lo que vienen es a ser perversión de los niños. Tiene ideología de género minada, está de punta a punta. Si ustedes se ponen al derecho, si ustedes se suman a esto, van a contribuir también con la corrupción, con la perversión de los niños. Es para servirle a los niños, los más pequeños, a los planes asquerosos que tienen estos pedófilos que están en el mundo entero. Entonces, no son solamente hijos de los otros, ahí están también involucrados sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, los niños que son nuestra prioridad. Nuestro interés superior es estar colocado en ello. Por lo tanto, también en esta segunda causa estamos con ustedes. Queremos contar con educadores centrados, formados, con ética, con responsabilidad, con compromiso, con búsqueda también para defender el derecho de la vida, de la familia, de la dignidad. Los niños hay que dejar de que sean niños. Tenemos que sacar las ideologías de las escuelas, sacar este tipo de cosas y enseñar ciencia. La escuela está para enseñar ciencia. La escuela no puede estar enseñando a mí quién tiene que gustarme, qué debe gustarme, cuáles son mis preferencias sexuales. Pues lo sexual no es público, lo sexual no es político. Hay que respetar esos espacios que cada uno decida con su mayor edad qué es lo que quiere hacer con su vida. Pero a los niños hay que respetarles su derecho para crecer dignamente, como corresponde. Con los niños no se metan. Lo han dicho públicamente. Vamos por los niños. Vamos a homosexualizarlo, vamos a transexualizarlo. Aquí en Maturín ya están haciendo desastre, inclusive hormonizando niños. Le están colocando terapias hormonales para que los niños hagan transición. Entonces, ojalá no cuenten ellos con los educadores con conciencia. Ojalá los educadores se pongan también un paso al frente para que no colaboren con estos planes perversos. Entonces, yo creo que muchísimos de ellos, inclusive, no saben lo que significa esto. Están promoviendo, están impulsando una cosa que desconoce. Entonces, nosotros como iglesia, como Provida, estamos detrás de esto, investigando, profundizando y estamos a la orden para formar, para capacitar, para concientizar, para despertar también esta conciencia de todo. Porque lo que les pasa a los niños, nos pasa a todos también. Está el futuro, está el presente involucrado ahí y por lo tanto, entonces, hay que salir al frente. Entonces, cuenten con la iglesia, cuenten con Provida, cuenten con nosotros para poder también sumarnos a estas causas, estas dos causas fundamentales que hoy nos convocan. Gracias, que Dios les bendiga. No se rídan, por favor. Gracias. 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 Gracias.